Ya estamos de regreso, esto es Vida Saludable y les hacemos el recordatorio que estamos haciendo transmisión en vivo a través de tres plataformas digitales. Una es el Facebook Live, que ustedes ya se la saben. La otra es a través de Periscope, que es una aplicación que es filial de Twitter y también estamos presentes en YouTube. Por supuesto que en el caso de Twitter, en el caso de YouTube y en el caso de Facebook, las transmisiones se quedan guardadas para que las vean más tardecito, con un café, con más tranquilidad, porque a lo mejor ahorita nos están escuchando mientras están en el trabajo o mientras están haciendo otras actividades, ¿no? Pero bueno, al ratito. Silvina. Y bueno, ha llegado el momento de platicar con nuestro amigo Daniel Altafi Valladares, director general de Jardines de México, porque viene una fecha importante y aquí en Morelos siempre estamos buscando dónde comer rico, dónde pasarla a gusto, caminar sería una buena opción y dónde puede ser esto, pues en Jardines de México. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, qué gusto verlos. Pues la verdad es que bien contentos este fin de semana ya alusivo al mes patrio, pues los vamos a esperar ahí en Jardines de México, sábado y domingo con una muy buena oferta gastronómica, temática obviamente en alusión al mes patrio y a nuestro día de independencia. Claro. Entonces vale mucho la pena porque hay una muy bonita decoración, porque todo el día va a tener una música ambiental mexicana, nuestra compañía de ballet de Jardines de México también estará haciendo algunas shows y presentaciones, tenemos el grupo Carisma, estará el día sábado Los Chinelos, habrá mariachi sábado el domingo y también lunes, entonces es una buena oportunidad para hacer una vuelta, el buffet muy accesible. Oye, y que yo quiero comentar, ya nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí en el restaurante, una excelente comida, excelentes opciones en el menú. Saludos a la chef. Y exactamente, saludos a la chef que nos atendió súper bien cuando fuimos, porque además sabes que esto no nada más va a ser porque es 15 de septiembre, 14, 15 de septiembre, el fin de semana, nos comentaba la chef que cada fin de semana hacen un fin de semana temático, entonces eso es interesante, platícanos qué otras temáticas hay. Todo es creo que con respecto a folclor mexicano, ¿correcto? No, mira, también de pronto hay fines de semana donde la temática es internacional y la hacemos alusiva a algún país, ¿no? Entonces es una cocina italiana, de pronto hay una cocina francesa, de pronto ha habido mariscada, entonces vale muchísimo la pena y obviamente también en algunos de los estados donde tenemos una gran representación gastronómica, pues también se le da su lugar, ¿no? Oaxaca, Mérida, la verdad es que vale mucho la pena la comida yucateca y entonces ahí estamos jugando con eso para que la gente también tenga más opciones y pues sí, la chef Natalie Martínez que la verdad es que ha venido haciendo un buen trabajo y reconocerle porque además hoy el restaurante acaba de obtener ya su distintivo H y eso nos posiciona para poder en unos dos meses lograr el tesoro, ¿no? Esta certificación de turismo premium que se otorga se llama Tesoros de México y el restaurante de Jardines de México será Tesoros de México en el mes de noviembre. Claro, y aparte saludos a Natalie porque nos atendió de una manera increíble, por ahí estuvimos haciendo unas recetas para vida saludable que ya ustedes las verán el 16 de septiembre y platícanos porque ir a Jardines de México es toda una experiencia, ir a su página y ver los comentarios tanto de nuestro país como de otros países es impresionante platicarle a toda la gente que vaya y que viva esta gran experiencia porque no solo es pues decir, ay, ¿a dónde vamos? sino que disfrutar a extraordinario, ¿no? Comer rico y aparte tener una vista preciosa. Claro. No, bueno, pues es, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y la filosofía de todos nosotros como colaboradores de Jardines de México pues es esto, de atender con calidad y con calidez y además de que es un lugar pues que va a la vanguardia, que siempre está innovando, que siempre ofrece una oferta atractiva para nuestros huéspedes a través de las experiencias, ¿no? Que hoy es lo que más buscamos como seres humanos que nos haga sentir la marca algo. Entonces cuando llegas a Jardines pues estás inmerso en muchas flores, hace eso una congruencia con este estado tan maravilloso con su clima, pero además pues es un lugar donde enaltecemos el diseño, el buen gusto, la atención en los detalles, la contemplación y el diseño de los jardines. Porque es precisamente eso que acabas de mencionar ustedes, en Jardines de México van camino a ser líderes a nivel mundial en jardines contemplativos. Es correcto, esa es la visión, si no es que el que más grande es. El jardín floral más grande del mundo por la mayor presencia de flores durante todo el año y eso te lo da, pues Morelos que para mi gusto, pues no cuatro estaciones, las cuatro son primavera, entonces eso lo permite. Y además pues en el segmento de entretenimiento al que nos dedicamos, pues también estamos tratando siempre de innovar con conciertos, con festivales, con experiencias que pues permitan a la gente en esta vida cotidiana, hoy muy difícil, pues tener un momento de esparcimiento y de recreación con la familia y amigos. Claro, entonces platícanos sobre a qué hora podemos llegar, platícanos también, pues, platicabas de un buffet, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ustedes saben que durante la semana es a la carta, el restaurante, y abre de nueve de la mañana a seis de la tarde, el mismo horario que tiene el parque, de lunes a domingo, pero sábado y domingo efectivamente hacemos un buffet de desayuno, que es de nueve a doce, treinta del día, y luego a la una inicia de una seis el buffet de comida, doscientos cincuenta pesos el desayuno y trescientos cincuenta pesos el buffet de comida. Pero lo padre de este fin de semana es que todo el restaurante está tematizado con la característica de nuestro México, y además, pues, obviamente, vamos a encontrar los platillos más típicos que en estos días nos comemos, los taquitos dorados, el pozole. Rico. Ya me dio hambre. A mí también. Y a mí les dio hambre a todos. Oye, también, pues, estas fechas ameritan un buen tequila, una cerveza. Mezcal. Mezcal, y vamos a encontrar todo eso. Sí, fíjate que nosotros estamos ya a punto de terminar, y eso vale la pena comentarlo, una experiencia demostrativa del mezcal. Entonces, vamos a tener una mezcalera en el Jardín de Cactáceas, y la verdad es que tenemos nuestro propio mezcal Jardines de México, y vamos a hacerlo con origen de Oaxaca y con origen de Guerrero. Me parece que hay que darle la relevancia a los dos estados. Claro. Y, pues, bueno, es un atractivo más que se va a tener, y vale la pena estar este fin de semana disfrutando de eso. Además de que va a haber un buen grupo musical, carisma, va a estar el mariachi, va a haber chinelos, va a haber música ambiental mexicana, va a estar nuestro ballet haciendo shows folclóricos. Entonces, vas a sentir muy mexicano, como debe de ser. Oye, Daniel, mucha gente pregunta precisamente por qué este fin de semana va a estar esta fiesta allá en Jardines de México sobre el transporte. Hay transporte, porque además, ya bien lo decía Silvina, nos vamos a echar un tequilita, un escalito, y a veces a lo mejor no vamos a poder regresarnos manejando. Sí, ¿cómo está el transporte allí? ¿Si hay acceso, taxis, Uber? Siempre hay manera de llegar. La verdad es que Jardines de México lo que hoy tiene es la accesibilidad, porque está pie de carretera. Obviamente hay que siempre tomar esas consideraciones. Alguien que decida ese día no tomar, me parece que es muy buena decisión, es el conductor designado. La otra opción, pues, hay taxis perfectamente bien cuidados de sitio que te garantizan la seguridad para llegar a donde tú quieras. Está también, obviamente, la plataforma de Uber que te puede llevar hasta allá. Y, obviamente, tenemos la salida del Pullman, estos sprinters que salen del CTC de Río Mayo y puedes adquirir ahí tu boleto que ya viene hasta la compra de la experiencia gastronómica y además de poder recorrer los jardines. Entonces, vale la pena. Sabio y domingo están activos y sales desde Río Mayo. Platícanos con un poquito más detalle este paquete que dices tú, que es el autobús, el transporte y incluye la experiencia gastronómica. Sí, es un paquete que tú pagas y ya te incluye pagar el buffet, ya sea de desayuno o de comida y, obviamente, te incluye la entrada a los jardines. Lo adquieres directamente en el CTC de Río Mayo, de Avenida Río Mayo, de Pullman, y ahí llegas, dejas tu coche, agarras la sprinter y te vas hasta conviviendo y vas conociendo a nuevas personas. Y llegan en no más de 40 minutos. En coche llegas en 20 minutos. Entonces, no hay pretexto para no ir a Jardines en México. Y aparte de disfrutar de estos jardines florales, también hemos disfrutado de grandes conciertos, de eventos importantes. Y próximamente, en noviembre, viene señorita... Mexicana Universal. Mexicana Universal. Sí, la verdad es que este es un certamen bien bonito. Enaltece, obviamente, a las morelenses y es una gran oportunidad para todas aquellas que tienen muchísimas ganas de triunfar. Pero además de que no nada más es la belleza exterior, sino que la belleza interior de la persona sale a relucir porque la labor social es fundamental y la inteligencia de las personas para poder sacar adelante y poner su granito de arena para México. Entonces, Mexicana Universal se vuelve este certamen idóneo para que hoy las morelenses puedan tener, pues, para muchas, algo que para mi gusto es como un sueño, ¿no? Claro, es toda una experiencia. ¿Hay convocatoria? Sí, hay convocatoria justo en el mes de septiembre y es hoy. Y mañana es mañana. Entonces, hoy de 4 a 7 de la noche y mañana de 10 de la mañana a 1 de la mañana en el Salón Casa Nueva del Hotel Restaurante Mañanitas. Pues, vale mucho la pena que quienes estén interesadas, chicas morelenses, vayan. Hay una serie de requisitos que están, obviamente, ya en la página anunciados. Para que cumplan con esos requisitos, asistan, vivan ese casting y seguramente ya en el mes de octubre estará haciendo la develación de las finalistas. Después ya el cierre de trabajo de actividades con las mismas finalistas para que en noviembre pasemos a una serie de actividades desde presencia en algunos de los eventos de Jardines de México, algunas actividades en el estado de Morelos, para cerrar a finales, estamos pensando a finales de noviembre, suceda el certamen de belleza en Jardines de México. Increíble. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros y, nuevamente, pues, hacerle la invitación a todo nuestro público que asista en estas fiestas patrias a Jardines de México. Pues, los esperamos con los brazos abiertos, con muchísimas ganas de atenderles, servirles con calidad y con calidez y, pues, toda la familia de Jardines de México los esperamos con los brazos abiertos. Así que no se lo pueden perder y disfruten, porque hay que salir de la cotidiana. Claro. Daniel Altafi Valladares, director general de Jardines de México. Muchísimas gracias. La orden. Gracias. Vamos a ver una cápsula, Silvina, sobre el aguacate. Muchos confunden el aguacate con una verdura porque suele comerse en platos salados y frecuentemente en ensaladas. Sin embargo, es una fruta que se da en un árbol llamado persea americana y es considerado un superalimento ya que brinda múltiples beneficios a la salud. Es fuente de energía y nutrientes como vitaminas K, C, B5, B6, E, potasio, ácido fólico, ácido oleico, fibra, zinc, compuestos bioactivos y en menores cantidades manganeso, magnesio, calcio, cobre y hierro. El aguacate nos ayuda a mejorar la salud cardiovascular, perder peso, reducir el azúcar en la sangre, aumentar el colesterol bueno y reducir el malo, disminuir inflamaciones, prevenir cáncer, combatir la artritis, evitar malformaciones fetales, combatir infecciones, mejorar la función cerebral, entre otros beneficios. Sin embargo, está contraindicado para personas con insuficiencia renal y alérgicos al látex.